... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información, una de ellas, lamentable por cierto, tiene que ver con el incendio que se produjo en horas de esta madrugada en una vivienda de doble piso, en este caso, ubicada en un sector del barrio Las Dalias, de la ciudad de Mar del Plata. Como consecuencia de este siniestro, una persona de 69 años pereció calcinada. Mar del Plata, ahí estamos viendo en esta foto, entonces, cómo quedó esta vivienda de doble piso, donde vivía este señor, identificado como Luis Alberto Acard, con H, quien fuera hallado calcinado, el hallazgo lo hicieron los bomberos que acudieron a combatir el siniestro ocurrido en este domicilio de la calle La Aurora 7060 del barrio Las Dalias de la ciudad. El hecho fue advertido por los vecinos que se comunicaron al 911 y al lugar asistieron cuarteles de Monolito y de Caizamar que pudieron sofocar el incendio tras un intenso trabajo. Allí fue cuando encontraron al hombre ya, lamentablemente, sin vida y prácticamente calcinado. Las causas del incendio aún son materia de investigación, aunque no se descarta que haya sido originado por una falla en el sistema de calefacción de esta vivienda que ardió en sus dos plantas en esta madrugada. Entonces, seguramente alguna calefacción allí encendida como consecuencia de las muy bajas temperaturas que soportó la ciudad también en el día de hoy, podrían haber sido las causas de este siniestro que lamentablemente terminó con la vida de esta persona. A partir de las 13 del día de hoy, se va a realizar la autopsia al cuerpo de Acard y la investigación del hecho quedó en manos del fiscal Juan Pablo Lódola de nuestra ciudad. Otro de los temas tiene que ver con lo ocurrido en horas de esta mañana cerca de las 9 aproximadamente en este edificio que está ubicado sobre la avenida Paso Casi Independencia de la ciudad de Mar del Plata. Allí, lamentablemente, se desprendió un andamio y, bueno, cerca de las 9 el pánico se apoderó de esta esquina de avenida Paso e Independencia cuando se desprendió un andamio con dos operarios en este edificio de Paso 31-70 y tuvieron que ser rescatados. Los operarios cayeron sobre el voladizo de la planta baja a unos 6 metros, dice la información. Allí, desde lo alto, más o menos se puede apreciar un poco cómo, bueno, se desarrollaron las distintas tareas en la parte del voladizo. Las tareas que tienen que ver precisamente con el rescate de uno de los operarios, el que más golpes recibiera en el día de hoy, el otro tenía algunos golpes pero de menor proporción, allí está el momento en que lo levantan, ¿sí? Y lo llevan, por supuesto, hasta una unidad de emergencia para luego ser llevado al hospital Alende. Llegaron hasta el lugar personal del área de rescate de los bomberos, de la policía y ambulancias del SAME que atendieron a los obreros. Uno de ellos pudo bajar por sus propios medios, como bien les decía, y al otro tuvieron que asistirlo en el lugar donde cayó, se habla por estas horas de cierta gravedad, precisamente, de uno de los operarios que debió ser trasladado al hospital Alende. El siniestro se produjo cuando se cortó el amarre de uno de los andamios. Son dos pintores jóvenes de 25 años que estaban realizando tareas en el tercer piso, bueno, cuando, por causas que seguramente se van a establecer con las distintas pericias, etcétera, etcétera, se rompió la estructura donde habían amarrado las cuerdas de seguridad. La caída se frenó cuando los trabajadores golpearon con esta marquesina, sí, allí, puesta en este lugar, montada en el primer piso del edificio. Uno de ellos, según se pudo saber, se levantó y pudo bajar del edificio caminando, dice por allí la información. El otro, sin embargo, el más golpeado, es el que tuvo que ser trasladado y su estado sería reservado por estas horas, ya que sufrió fuertes golpes y personal del SAME se encontraba en el lugar allí en el momento en que partían precisamente del lugar. Tras subirlo en la camilla, lo pudieron atar para que no sufrieran los movimientos. El personal sanitario de bomberos lograron bajarlo desde el primer piso para poder finalmente llevarlo al hospital, como vemos allí en imágenes. Pero vamos a compartir el testimonio con gente que estuvo en el lugar. Me enteré al toque y venimos corriendo. Los chicos se anclaron en un pilar de respiración arriba de la terraza. Realmente el pilar estaba firme, pero como el anclaje estaba inclinado para un costado, se cortó de abajo. Se ve que la membrana estaba tapando lo que no se veía. Fue un vicio oculto. No se veía que la parte de abajo estaba cortada. Entonces se vino el pilar, los chicos estaban atados en ese pilar. Y lo bueno es que los dos chicos están bien. Los dos están caminando, así que fue un accidente, pero con suerte. ¿Se desprendió una silleta? No, no. ¿O no había silleta? No, estaban colgados los dos en la silleta. Lo que se cortó es el anclaje, donde estaban atados en la terraza. Estaban atados en un pilar. El pilar estaba a la terraza. ¿Viste? Era un pilar de respiración. Lo que pasa es que a veces vos no ves si abajo está podrido o no. Y al colgarse con tanto peso las latas de pintura y todo, se ve que se cortó. Fuimos arriba y el pilar estaba al piso. ¿A qué altura estaban pintando? Estaban a dos pisos, a seis metros. Uno de ellos fue hospitalizado. ¿En qué estado está? No, está bien. Está bien. Más se llevó porque se golpeó un poco la espalda y eso. Entonces, como el ART te exige que lo lleven a revisar para ver en qué estado está, pero está bien. ¿Los dos conscientes? Los dos conscientes. No, uno estaba caminando. Igual se lo llevaron a hacer la revisación necesaria. ¿Qué edad tienen? Uno tendrá 34 años más o menos y el otro 28. ¿Con experiencia en el rubro? Sí, sí, sí. El muchacho que se cayó, que está mal, ya tiene como 10 años de experiencia. Así que... ¿Son pintores? Son pintores de altura, silleteros. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con un reclamo de justicia. Así como ocurrió días pasados, también se dio en esta oportunidad en la jornada del día de ayer frente al Palacio Comunal. Son los familiares de Ramiro. Ramiro Agüero es un joven que fuera atropellado oportunamente el día 4 de junio próximo pasado en Luro y 2.12 de nuestra ciudad. Aparentemente un vehículo lo habría atropellado de manera... A propósito, en este caso, sí, de acuerdo a lo dicho por los propios familiares, pero no hay detenidos sobre esta cuestión. Tenemos más detalles con los propios familiares que dialogaron con un equipo de Canal 2. Y acá estamos por el asesinato de Ramiro Agüero, que ocurrió el día 4 de junio en 2.20 y Alberti. Fue asesinado por una camioneta, una camioneta blanca, marca... ¿Cómo era? Una Toyota. Y fue embestido... Antes fue arrastrado 20 metros hacia un paredón y fue y volvió dos veces la camioneta y lo dejó ahí abajo a él y a un vecino. Él iba de acompañante de Ramiro y él sufrió la peor parte y quedó abajo de la camioneta. Sus amigos, que ves que están acá, fueron todos los que fueron a... Cuando se enteraron del caso del accidente, que fue ocurrido a las 1 y 10, 1 y cuarto de la tarde, de mediodía, digamos, y ellos levantaron la camioneta y ya cuando dieron vuelta la camioneta, Ramiro ya estaba sin vida. Y este sujeto agarró y se escapó por 2.20 hacia Colón, que lo estaba esperando un vehículo, de los cuales que se fue a Colón al fondo. Es lo único que sabemos, no tenemos nombre, no sabemos quién es. Lo único que necesitamos es que la policía de la Ñurex se haga responsable porque supuestamente cuentan los vecinos que ellos saben quiénes son y a nosotros nunca nos dio una respuesta, ni del primer día, ni ahora, y ahora lo tiene. Pablo Sistoldi y tampoco nos dio una respuesta. Todavía no sabemos las perillas de la camioneta. ¿El conductor no está identificado? A nosotros no sabemos nada del conductor. Nosotros necesitaríamos que algún vecino que haya visto, si lo conoce, que vaya a la fiscalía, hable con Pablo Sistoldi y que le diga si sabe el nombre y apellido para que lo podamos llegar, porque acá no tenemos a nadie. Tenemos la camioneta que no sabemos dónde está. ¿Y el titular de la camioneta se sabe? No sabemos nada. Supuestamente no tiene dominio. Que fueron limados los números de la camioneta, no tenemos ni idea, porque no nos dan una respuesta concreta tampoco Sistoldi. ¿Qué creen ustedes de esta situación? Que lo mataron. En cuanto al avance de la causa, ¿por qué se cree que está detenida, no se busca a esta persona? Que yo también le tenía que preguntar a Pablo Sistoldi y Poqueto no avanza. Y a la Newberry, si tiene prueba, ¿por qué no se la entrega a la fiscalía? Vamos con otro de los temas. En esta oportunidad tiene que ver con que, bueno, tres delincuentes entraron con fines de robo a una heladería frente al Hospital Internacional General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata, pero el dueño de este establecimiento los corrió a golpes de puño. Tres delincuentes ingresaron a una heladería para robar la recaudación, pero se encontraron con un empleado que decidió resistir el ilícito a los golpes y obligó a los delincuentes a huir. El hecho se produjo a finales de la semana pasada, el viernes 19, cerca de las 20 horas, cuando los tres delincuentes ingresaron al local de la heladería Grido de la avenida Juan B. Justo, que se encuentra frente al Hospital Regional. Uno de ellos simuló tener un arma en la mano, pero eso no impidió que el empleado del local resistiera el robo. Así, según se ven las imágenes que quedaron registradas en la Cámara de Seguridad del Comercio, se tomó golpes de puños con el primero de los delincuentes. En el video se llega a ver que el delincuente que tenía algo en la mano simula efectuar un disparo. El encargado del local contó que no es el primer robo o intento de robo que sufren y creen que se trataba de un arma de mentira. Lo cierto es que en la zona están cansados de los hechos de inseguridad. En ese comercio en particular ya sufrieron cerca de 5 robos en los últimos años. Hay más novedades respecto de la jovencita marplatense que oportunamente muriera en España. Sí, a la marplatense muerta en España le vendieron la pastilla de éxtasis un día antes. Esto lo dijo su hermana, Lourdes, la melliza de la joven fallecida, tras ingerir droga contaminada en Palma de Mallorca, contó algunos detalles sobre las declaraciones que ella y sus familiares hicieron ante la policía de España. Allí está la fotografía de Lourdes junto a Alanis Moyano, entonces esta jovencita que lamentablemente encontrara la muerte allí en Palma de Mallorca. Otro de los títulos, instalaron una antena de telefonía celular en el centro de una plaza, fue colocada en la plaza Belgrano, que está en el centro del puerto de la ciudad. Las radiaciones que se emiten por parte de estas antenas generan un efecto perjudicial para la salud humana. Esto lo dijo la concejal Angélica González, pide saber entonces quién la autorizó. Allí está la fotografía entonces de esta antena, colocada en el centro mismo de una plaza en el corazón del puerto de nuestra ciudad. Otro de los temas tiene que ver con lo pedido por parte de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Mar del Plata, a través de uno de los defensores, Luis Salomón, por el estado que presenta Laguna de los Padres, concretamente allí en la zona yendo para la Sierra de los Padres. Sí, fundamentalmente han cortado, por ejemplo, por decisión del delegado, unilateralmente el recorrido de uno de los colectivos. También hay denuncias sobre el estado de baños, puertas, cloacas, etcétera, etcétera. Más detalles. En todo lo que atañe a la delegación, hemos venido recibiendo denuncias durante este último tiempo de vecinos y de fomentistas por el estado en general de la zona. Entonces ayer nos corrimos hasta la laguna también para ver el estado, ya que estamos en vacaciones de invierno y va a ser visitada durante estos días. Y bueno, hemos comprobado que los baños están en un estado calamitoso, están cerrados, están clausurados. Están las tapas de las cámaras sépticas rotas, con todos los agujeros al aire libre, donde cualquier criatura o cualquier persona mayor podría sufrir un accidente. Bueno, sigue la tranquera cerrada por donde tiene que ingresar el micro que lleva a los chicos a la escuela agraria, donde el 80% de la matrícula de la escuela agraria son chicos de Mar del Plata y van con un solo micro de esos camellos que vienen con la articulación en el medio. Y tienen que girar a la izquierda en la calle Luis Barreto porque se puso una tranquera. El micro tiene un piso autorizado, un recorrido por ordenanza, donde el seguro cubre cualquier accidente sobre el recorrido del micro. Y acá, desde la municipalidad, se está haciendo que el micro no cumpla el recorrido, se está faltando a la ley. Y la verdad que lo que vimos, que el micro gira en el medio de una loma, lo cual podría llegar a producir un accidente, y más viendo el accidente que hubo hace unos días atrás en la ruta 226, a escasos metros de ahí. Entonces, queremos saber quién se va a hacer responsable si se lastima alguna criatura por un accidente en el micro. Vamos con otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con una parte de lo que está ocurriendo en estas vacaciones de invierno. Estuvimos en la rambla de nuestra ciudad con marplatenses, con turistas disfrutando de una jornada a pleno sol. ¿Un buen plan para las vacaciones es venir a la rambla? Sí. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Ya habías venido anteriormente? No. ¿Qué es lo que esperas de esto? Pasar la... divertirme. ¿Cómo van esas vacaciones? Bien. ¿Qué has hecho hasta el momento? Nada. ¿Estamos en familia? Sí. A Tecnópolis también fui. ¿Disfrutando ya de las vacaciones? Sí, aprovechando un poco. ¿Y buscando un plan para los más chicos? Sí. Estamos justo, pasamos por acá y aprovechamos. Está lindo, se puede disfrutar al aire libre. ¿Y este es un buen plan? Sí, lindo. Algo nuevo, algo distinto. ¿Qué se está pensando hacer en estas vacaciones? Todavía no tenemos mucho, pero ya estamos viendo qué hacer. Va, hay cosas, hay cosas. La idea es salir. ¿Sí? Sí. Estar tan encerrados adentro de casa. Sí. ¿Cómo la estás pasando? Bien. Bien. ¿Disfrutando? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ganas de venir a este lugar? La verdad es que no sabía que veníamos acá, nos topamos ahí. ¿Disfrutando de las vacaciones? Disfrutando un poco de las vacaciones. Salir un poco. Salir un poco. Respirar aire puro. Estamos cerquita, carne cochea, así que nos vinimos para Mar del Plata. Para más que nada para ellas, para que disfruten un rato. ¿Cuántos días se vinieron? Una semana. Una semanita. ¿Qué planes hay en estas vacaciones? Teatro, shopping, esto que está fantástico. Y que disfruten. Salir de la rutina. Para que disfruten los más chicos, ¿no? Son sus vacaciones. Es verdad. Así que, bueno, están acá disfrutando, haciendo la cola para subir a los juegos. Un clima que, a pesar de todo, está hermoso. Ayuda, no hay viento. ¿Cómo la estás pasando? Bien. Bien. Estás muy abrigada, ¿no? Para no enfermarse. Sí. Bien, allí estaban los más chiquitos, entonces, acompañado por sus papás, en la mayoría turistas, y también marplatenses que aprovechan hacerse una escapadita a algún lugar con sol o donde haya alguna diversión en esta oportunidad para compartir con los chicos en sus vacaciones de invierno. Vamos a algunos títulos vía internet que tienen que ver con el ámbito económico financiero. Fuga de divisas. La información se está conociendo en el día de hoy de extranjeros que batió un récord histórico. Esto fue en el mes de junio, el mayor mes para la fuga de divisas por parte de los extranjeros en toda la historia del mercado único libre de cambios. Llegó a 1.410 millones de dólares y superó incluso a mayo del año 2018, cuando se disparó la salida de capitales especulativos que dio inicio a la corrida cambiar y a cuyos efectos persisten hasta el día de hoy. Si al número se le suma la fuga de residentes, se fueron 2.760 millones de dólares. El dato muestra la continuidad del drenaje crónico de divisas y la falta de confianza. Por eso, el sexto mes del año dejó una caída de las reservas de 936 millones de dólares, de acuerdo con un informe que dio a conocer en el día de ayer el Banco Central de la República Argentina. Y otra noticia es que el Fondo Monetario Internacional, a través de un informe ofrecido en el día de ayer, ubicó a la República Argentina y a Turquía en la lista de economías más riesgosas de todo el mundo, advirtió que el crecimiento mundial precario está supeditado a que se mantenga la confianza de los mercados, en particular de países emergentes que atraviesan tensiones. Vamos con otros temas, porque los trabajadores de la compañía SCAVE ya han cobrado el 50% del aguinaldo, en tanto que aguardan por el 50% restante, dicen que la situación de la empresa es crítica. Escuchemos los referentes de la UOM. Buenas tardes, sí, se le dudaba la totalidad del aguinaldo, nosotros tuvimos audiencias en el Ministerio del Trabajo, la empresa en esas audiencias manifestó su intención de pagar y la necesidad que planteaban de pagar el aguinaldo desdoblado. En la primera cuota el 50% el 20 de julio, y la segunda cuota el 5 de agosto. El día 19 se hizo efectivo el pago del 50% y ahora se va a hacer efectivo en la próxima quincena, que será el 5 o el 6 de agosto, el otro 50% del aguinaldo. ¿Cómo se están desarrollando las actividades dentro de la empresa? A ver, nosotros hemos mantenido los delegados, en realidad han mantenido asambleas con la gente, y en esas asambleas, bueno, se había planteado, ellos nos habían dado mandato para plantear el pedido del 70% del pago, el 70% y el 30%, la empresa no accedió, siguió manifestando de que la necesidad de pagar 50 y 50%, y nuevamente en asamblea la gente con los delegados decidieron levantar las medidas de fuerza, pero a su vez pedir al gremio que se hiciera la presentación por el no pago del aguinaldo para que se le imputara una multa a la empresa, cosa que hicimos desde el gremio a través de la parte gremial. Insistimos, esto sale desde una asamblea entre los trabajadores y los delegados. Hoy por hoy, ¿la empresa es una de las que más preocupa al gremio en cuanto a la situación de los trabajadores? Sí, en lo que es en la ciudad de Mar del Plata es una de las empresas que más preocupados nos tiene a nosotros en cuanto a la metalúrgica. El resto de las empresas, si bien no están, decimos, ninguna está trabajando al 100% de su capacidad, todas están trabajando a un 60, un 50% de su capacidad, algunas al 70% de su capacidad, pero en la ciudad la empresa que más nos preocupa porque más complicada tenemos es SCAVE. ¿Y cuál es el panorama que se espera de esta situación? La verdad que no es alentador porque seguimos, las empresas siguen achicando, las empresas siguen sufriendo la suba de los servicios, las empresas no producen, insistimos, las empresas que en la ciudad están en mejores condiciones están produciendo a un 70% de su capacidad, a un 60% de su capacidad. Vamos con otros dos temas que tienen que ver en esta oportunidad con la preocupación de la comunidad educativa del Centro de Formación Integral. Martín Miguel de Güemes, de la ciudad de Mar del Plata, dicen en este sentido que hay serios problemas en el establecimiento educativo para calefaccionar las aulas. Por ejemplo, aseguran que las calderas hacen dos años que no funcionan. Padres y madres de los chicos que asisten al Centro de Formación Integral Nº 1 Martín Miguel de Güemes denuncian que, desde hace dos años, que no tienen calefacción en el establecimiento. Por las bajas temperaturas se vieron obligados a implementar un plan de contingencia y reducir la franja horaria. Fernando Cermelo, uno de los padres que encabeza el reclamo, aseguró que el establecimiento ubicado en Rawson y San Luis registra inconvenientes con la calefacción desde 2013. Sin embargo, pese a que la situación se agudizó en el año 2017, los chicos no pueden asistir a clases en un ambiente cálido por la falta de calefacción. Ante este panorama, los propios profesores aportan sus estufas eléctricas para hacer más ameno el rato de estudio. De hecho, desde el año 2017, los estudiantes fueron derivados en la Escuela Primaria Nº 58, ubicada a pocas cuadras de allí, donde comenzaron a concurrir de manera alternada, dejando de lado las actividades de los talleres. Sin embargo, para el presente ciclo, este plan se descartó. El frío es muy importante, es igual para todos. No discrimina a nadie. El lugar tendría que tener tres calderas, pero siempre hubo una sola. Hace dos años que directamente ni siquiera funciona la única caldera que hay. Ahora, los niños entran más tarde. Concurren cuatro horas para que no tengan tanto frío. Por tal motivo, desde la dirección del establecimiento se vieron obligados, hace un mes, a reducir la franja horaria, según las complejidades de cada chico, algunos de ellos con discapacidades. En este contexto, Cermelo apuntó contra las autoridades del Consejo Escolar de General Purredón y aseguró que se vienen haciendo sucesivos reclamos todos los años. Esta vez se exige la reparación de la caldera y asimismo no respondieron. Y saben ustedes que finalmente ha comenzado aquí en la ciudad de Mar del Plata el denominado Festival Nacional de Títeres con invitados muy especiales para estas vacaciones de invierno. Cumplimos 25 años con el Festival Internacional que se desarrolla siempre en vacaciones de invierno, tanto en el vagón de los títeres como aquí en la sala bancaria. Bueno, muchas funciones. Sí, sí, cada año convocamos unos 12 espectáculos de diferentes países o diferentes regiones también del país. Y por suerte es algo que ya está tan instalado, es una tradición en Mar del Plata el Festival de Títeres y siempre el público nos acompaña. ¿Una tradición que continúa y que la eligen los padres y los chicos también? Sí, una propuesta diferente para ver trabajos característicos de cada país o de cada región de Argentina. Entonces se puede apreciar la técnica que utiliza cada titiritero en su país, su forma de animación de los muñecos y con hilos y de guantes y de mesa y conocer el folclore de cada región. Bien, ¿y qué es lo que nos puede contar de eso? Bueno, tenemos una variedad importante de espectáculos, entonces es bueno que nos busquen en las redes como el vagón de los títeres y van a poder ver tanto la promoción del vagón como la de bancaria porque se van cambiando los espectáculos, se van renovando. Entonces la oferta es bastante variada. Clavio, ¿cuál es el espectáculo que hoy les trae a todos los marplatenses? Bueno, hoy desde Neuquén venimos con un espectáculo que hace mucho hemos estado acá que es la clásica historia de las tortugas más famosas del mundo infantil como es Manuelita y su novio, en este caso Manuelito, que cuenta la otra historia, lo que le pasó a Manuelito cuando Manuelita se fue a París. Entonces, bueno, cuenta el lado oculto, digamos, de la canción. Es una obra para los más chiquititos y, bueno, bienvenida a toda la familia marplatense y los turistas que quieran venir. ¿Se enganchan los chicos? ¿Participan de la obra? Sí, se reenganchan. En este caso la obra es un teatro de figuras planas, que no es por ahí algo tan conocido, tan visto, y es una narración, se cuenta la historia que es conocida y hay partes también de interacción con los chicos, pero es más un espectáculo para ver que para participar activamente. Prognóstico del tiempo para Mar del Plata para la zona con la información suministrada ya desde el servicio meteorológico, 13 de máxima, cielo despejado y parcialmente cubierto, vientos leves a moderados del sudoeste para el día de hoy miércoles, para mañana jueves, 6 grados de mínima, 10 de máxima, con neblinas matinales y parcialmente nublado por la tarde-noche, 6 de mínima, 11 de máxima para el día viernes, y para el sábado, 9 de mínima, 11 de máxima. Gracias por habernos acompañado, nos vamos para reencontrarnos dentro de algunas horas nada más, esto es desde la hora 19 con el tercer momento informativo del día en la tercera edición de Noticias. Gracias otra vez en nombre de todos, será hasta entonces, si Dios quiere.